Hablé el otro día sobre esta moda de los aceites de oliva sin filtrar y os hice un vídeo sobre la diferencia entre un aceite filtrado y un aceite sin filtrar y lo que nos dimos cuenta, haciendo incluso una cata ciega, que es que pierde organoléticamente un montón un aceite sin filtrar. Vale, pues como soy amiga de Brígida Jiménez, como soy amigo de Brígida Jiménez, que ella es la directora del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera en Córdoba, le he dicho, oye, envía también, envíame una botella de aceite sin filtrar, pero de la parte de abajo, ¿no? Porque mira, para ver la cantidad de impurezas que tiene el aceite sin filtrar y sobre todo para hacer una prueba. ¿Qué pasa si el aceite sin filtrar lo filtramos? Se arreglaría, total, que lo que voy a hacer es que voy a filtrar más o menos la mitad de este aceite sin filtrar y a ver cómo nos queda. Le voy a dejar unos días, tres o cuatro días, voy a filtrar con un filtro de aceite, pues eso, pues la mitad de esta botella y después haremos una cata de cómo queda el aceite filtrado y sin filtrar. Nos vemos en tres días. Que tengas un día súper fenomenal. Pues lo filtré dos veces por un filtro de café. Ahora mismo la verdad es que no había muchísima diferencia, pero la cosa empezó a evolucionar rápidamente. Pues al final no dejé pasar tres días y no dejé pasar tres meses. ¿Qué es lo que pasó? Más o menos a las dos semanas se me estropeó este, que es el que venía 100% sin filtrar. Este pues en unas dos o tres semanas, pues estaba ya hasta luego. Entonces cogí este, que fue el que yo filtré con los filtros de café y dije, a ver lo que aguanta. Mira, este es un aceite normal. Este es el aceite que yo compro, el de la aceitera de la abuela, ¿no? El que yo uso para mi casa. Ves que está más clarito, ¿no? Y este fue el que yo filtré con los filtros de café. Pues en estos tres meses también se me ha estropeado. Ya tiene aromas rancios y aromas que dices, es que no hay forma, no hay dónde cogerlo. El tema está, un aceite sin filtrar dura un mes. Un aceite mal filtrado dura dos o tres meses y no dura más. Entonces los aceites sin filtrar no aportan así, organolécticamente no aportan gran cosa y sobre todo que se estropean enseguida. Es cierto también que yo los he dejado con la luz y estuviesen un poquito más oscuros, los he durado un mes más o algo así. Sobre esta moda de los aceites sin filtrar, total, que no merece la pena. Pues fin del experimento. Ahora no sé qué voy a hacer con estas dos lístas de aceite que se me han estropeado. Algo se me ocurrirá. Como mínimo, jabón. Pues eso. Que tengas un día super fenomenal. ¡Gracias!